¿En qué se parece una cebolla a los negocios? Lo vamos a revisar, así que acompáñame. Negocios en Digital 911. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast del programa que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, ya saben ustedes. Y hoy estamos un lunes más, lunes 21 de marzo del 2022. Vamos a hablar sobre esta semejanza. ¿En qué se puede parecer? Les dejo la pregunta y la inquietud hasta que entremos. ¿En qué se podrá parecer una cebolla a los negocios? Pues bueno, mientras siguen pensando un par de segundos, quería mencionarles que si tú eres un gerente de ventas, un gerente de marketing, si eres el dueño de tu negocio y necesitas, has identificado que dentro de tu estrategia necesitas ir captando nuevos clientes con los que tienes, de pronto has llegado a un techo y necesitas ir creando nuevos clientes para proyectar a tu empresa al futuro, para ir creciendo de manera sostenible en el tiempo, pues, y si estás en el negocio B2B, a través de nuestras mentorías Leads for Sales puedes implementar, puedes aprender con nosotros a implementar en tu empresa cómo hacer embudos de venta en LinkedIn. Así que Leads for Sales o cateman.com slash mentorías pueden ver muchísima más información. Si realmente están interesados, al final habrá un formulario en el cual pueden acceder y dejar su información para ver si podemos colaborar y hacer sinergia juntos. Bueno, vamos a entrar en materia y esto, pues, les comentaba, ¿no? ¿Qué tiene el tema de las cebollas? Bueno, primero una cebolla, una cebolla perla, una cebolla paiteña, como la que se conoce acá, que es como de la perla, pero en rojo, ¿no es cierto? A la larga nos vamos a enfocar es en la forma y es que tiene múltiples capas. Si uno va abriendo, va sacando diferentes capas, ¿no? Como todo, con muchas cosas, por ejemplo, las personas tenemos múltiples capas. No siempre nos vamos a conocer o cuando estamos en una primera aproximación con alguien, pues, tenemos una primera capa. Esa es la que mostramos de primera mano y hay cosas que, pues, más profundas, ¿no? Lo mismo pasa así como las personas con los clientes. Estas varias capas, capas incluso de dolor, de sentimiento, de intereses que no se dejan ver o que no dejamos verlos, pues, de primera mano, ¿no es cierto? Esto va a depender muchísimo de la confianza que podamos conseguir con estas personas o con las personas que interactuemos, con los clientes que interactuemos. ¿Por qué? Porque hablamos de las personas y de las capas de los clientes. Porque, bueno, primero, si queremos nosotros armar negocios, los negocios se hacen human to human, humano con humano, ¿no es cierto? Entonces, podemos entender cuáles van a ser, si sabemos que como personas tenemos capas, pues, nuestros clientes también van a tener esas capas. Y estas capas de necesidades en los clientes, el para qué, el por qué quieren las cosas, por qué quieren conseguir. Esto es súper importante. Dicho, cuando nosotros manejamos cierres de ventas, es algo imprescindible poder ir un poco más allá, ir metiéndonos en esa capa más profunda de los clientes, porque podemos ir identificando sus necesidades. E incluso estas necesidades, el por qué, el para qué hago las cosas, estas necesidades. De hecho, deberíamos tomar en cuenta este orden. Más profundo en una capa es un interés de la persona. ¿Por qué hace algo? ¿Para qué lo hace algo? Es más profundo que la propia necesidad que pueda conseguir o que incluso el propio dolor que tenga. Entonces, bajo las negociaciones o en los negocios, siempre va a haber dentro de las empresas posiciones e intereses. Posiciones es la postura que adopta el cliente dentro de una negociación. ¿Cuál es esa postura? De hecho, vamos a poner un ejemplo para aterrizar y luego los intereses. ¿Qué intereses tiene esa persona dentro de la negociación, dentro de un negocio? ¿Por qué quiere armar un negocio? Y esto va a servir muchísimo que tú lo entiendas. Y porque en base a esos intereses, pues va a tomar una postura o va a tomar una decisión. Si nosotros podemos conocer cuáles son los intereses que tiene esa persona, pues podremos mucho más fácil entender por qué toma una u otra postura. Ejemplo, y esto nos pasó recién en una negociación de cierre que hicimos. Había una persona que estaba muy, pero muy interesada en varios de nuestros servicios. Pero cuando, y estábamos ya por firmar, pero resulta que una de las mentorías que nosotros damos dentro de LinkedIn era parte de esta negociación. Pero resulta que esta persona no confiaba en la herramienta en que nosotros trabajamos. Y de hecho es LinkedIn donde nosotros trabajamos las mentorías para implementar los embudos de venta. Entonces no confiaba, entonces decía, Katia, no es que no confío en ti, sino que no confío en la herramienta porque yo ya he tenido varias experiencias negativas y no me ha funcionado nunca nada. Entonces, el entender al fondo, y esto se va conociendo conforme vas haciendo preguntas y repreguntas de manera inteligente para poder, digamos, ir sacando estas capas de la cebolla. Y al final del día, darte cuenta por qué puede cerrarse de manera exitosa o no cerrarse una negociación, justamente cuando entiendes cuáles son los intereses y por qué toma esa postura. ¿Sí? Entonces, esto es súper interesante. Ahora, también hablando de capas, las capas existen en los negocios. Cuando hacemos negociación, y esto a veces se confunde, la negociación se piensa que solo es una reunión en la cual al final estoy con el cliente, ¿no es cierto?, para cerrar un trato. Pero la negociación va mucho más allá, va desde las primeras aproximaciones que yo pueda tener con mi cliente, por eso y por ende también la importancia y la relevancia de tener una buena presencia digital, porque es donde la gente, los primeros pasos donde te puede ver, donde te puede escuchar, ¿sí? Y termina esa negociación cuando se acaba la relación con el cliente, hasta ahí terminan las negociaciones. E incluso, ahí ya en ambientes de negociación B2B, en ambientes grandes donde tú en algún momento puedes coincidir en alguna reunión, fuera de oficina con el cliente, por una invitación que hiciste en una cena, un almuerzo, un desayuno, lo que sea, o incluso en un bar, justamente por generar este buen feeling, uno nunca puede bajar la guardia porque siempre está en este contexto de negociación. Y ahí es cuando también podemos cometer errores al momento de sentirnos más relajados en presencia de los clientes cuando estamos negociando, ¿sí? Ahora, volviendo al tema de las capas, los negocios, y esto digamos que se ve también en los negocios, o se ve con más fuerza en los negocios ya en las multinacionales, donde tienen modelos de negocio mucho más sofisticados, donde depende en sí dónde está el oro. Y me acuerdo muchísimo esta película que vimos de Ray Kroc, que estaba en Netflix, no sé si todavía está, es de McDonald's, y ahí se explica cómo McDonald's no pudo hacer el imperio, tenía esa idea de la cadena rápida de alimentos, pero ese modelo de negocio no era suficiente para sostener. Y de hecho, el hombre pasaba endeudado y pues con muchos problemas, hasta que se le acercó una persona, y era un financiero, que le comentó que en general, o sea, que el giro, o ponerle más bien dicho, una copa, no un giro, sino una copa más, una capa más al modelo de negocio, era involucrarse en un modelo financiero, donde pues ellos rentan a los franquiciados, y ahí es donde está el poder, y ahí es donde está el oro de los negocios, ¿no? Lo mismo pasa con Amazon, por ejemplo, que nosotros, Amazon comenzó siendo una librería, y aunque al inicio tenía muchísimas pérdidas para tener una buena atención al cliente, pero siempre buscó ir creciendo ahora, uno de los servicios, o donde está el oro, la capa más profunda de los negocios, es los servicios que tiene en la nube, porque ha visto que es la tendencia ahora, y que pues todo se va a digitalizar de esta forma. Entonces, y aterrizando, ¿por qué deberíamos entender tanto que los negocios son como una cebolla? Porque cuando estamos al frente de un potencial cliente, deberíamos hacernos estas preguntas, cuando ya comenzamos a relacionarnos con él, comenzamos con esta negociación, que ya habíamos dicho que es desde el inicio, en las primeras interacciones, hasta cuando termina la relación con el cliente, y es, ¿cuál de esta empresa, o de estas personas que representan a esta empresa, cómo se gana? Si esta empresa, ¿cómo gana el negocio? ¿Cuál es el centro del negocio? ¿Cuál es la capa oro? ¿Cuál es la capa más profunda que tiene el negocio? Y en una negociación, ¿cuáles realmente son los intereses que tienen estas personas detrás cuando están tomando ciertas posturas para hacer una negociación? Pues bueno, esta reflexión quería tomarlas del día de hoy, así que espero que se planteen cada vez que están frente a un cliente, y comiencen a indagar, y comiencen a hablar por capas, para ver, y vayan descubriendo cada una de estas capas del cliente, o de los potenciales clientes con los cuales ustedes se puedan acercar. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado, mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Recuerden que pueden dejar sus recomendaciones en los podcasters, que pueden dejar sus valoraciones de cinco estrellas, esto ayudará mucho. Y si saben de una persona, de una persona dentro de su entorno, que le puede interesar esta información, pues no duden en compartirlo, y difundirlo, que pues nos ayuda un montón. En todo caso, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Chau, chau.